ok un pequeño problema que tengo generalmente este es el grupo que siempre manejo porque estoy haciendo instalaciones y reinstalaciones de sistemas arriba el distro hopping por ejemplo la última distribución que instale es novara linux pero también tengo en este computador alpine o alpine linux unas versiones de ubuntu ubuntu 24.04 y abajo está cadena entonces éste como tal es el grupo de la última instalación que de la última distribución que instale que fue novara linux la instale sólo para probar algo de los juegos pero creería que no no va a durar mucho tiempo mi equipo no soporta nada que tenga fedora consume demasiados recursos pero aquí me acabo de dar cuenta de un problema aquí en esta parte están listados todos los kernels de la instalación que tengo de ubuntu entonces hay un kernel genérico que es el 6.6 punto 0.14 debe ser el último kernel de ubuntu 24.04 pero también le instale un kernel 6.7 punto 6 raya 1 licorix entonces se supone que aquí con esta línea debería arrancar el último es decir el kernel licorix aquí le voy a dar enter para que arranque ubuntu en el sdb 2 y aquí se supone que va a arrancar ubuntu linux en el sdb 2 ahí está ubuntu como siempre la calidad del vídeo es la peor pero la idea es mostrar el error que está el error que se está produciendo en algún momento el kernel licorix me funcionó pero tal vez por alguna actualización de ubuntu ya no está funcionando más entonces se supone que aquí debería arrancar el el display manager para que funcione o para poder ingresar a una sesión pero aquí solamente tengo este pequeño prom aquí una pequeña línea blanca aquí entonces aquí en este punto lo que se supone que ahí ya arrancó el sistema operativo yo podría dar control alt y alguna de las teclas f1 f2 f3 f4 ahí lo está intentando y arrancar la interfaz gráfica pero para no apagarlo mal es decir para no intentar aquí desde el botón de apagado yo puedo dar control al f3 o f4 si es que alguna de esas me responde pero el teclado veo que no funciona no responde aquí por ejemplo aquí ya me responde pero fue solo un instante ya en ese momento ya no vuelve a recibir teclas ya no vuelve a recibir hay algo que lo está bloqueando hasta ahí llegó ok eso significa entonces que el kernel como tal el kernel licuores falló hay algún problema entonces la única solución aunque aquí lo ideal hubiera sido que en el menor tiempo posible es decir que diéramos usuario y contraseña y poder apagarlo o actualizarlo pero precisamente por eso se recomienda en una distribución de linux tener varios kernels entonces aquí voy a aprenderlo nuevamente y voy a arrancar ubuntu pero con el kernel que viene por defecto es decir no utilizo el kernel licuores y utilizo el kernel que viene por defecto entonces se supone que esta este kernel está fallando 6.7.6 raya 1 me estuvo funcionando por unos días pero yo puedo arrancar la misma instalación de ubuntu con el kernel 6.6.0 y ahí yo podría tratar de actualizar el sistema y ver tal vez si si el kernel click orix necesita una actualización o se instala otro kernel licuores que si funcione se supone que aquí tengo la misma instalación de ubuntu pero con el kernel que viene por defecto entonces por ejemplo en unas versiones de ars linux generalmente se recomienda que tengamos aquí está ubuntu en ars linux sobre todo se recomienda que tengamos instalado tanto un kernel lts que en este momento podría ser el kernel 6.6 y que tengamos también instalado el último kernel tal vez 6.7 o 6.8 incluso podemos tener varios kernels lts es decir tener el kernel 5.15 el 6.1 el 6.6 y cualquiera de esos nos puede salvar en algún momento entonces tener en lo posible uno o dos kernels lts y tener siempre el último kernel disponible aquí la misma instalación solo que tenemos el kernel el kernel 6.6.0 raya 14 raya 14 entonces si yo le doy aquí un sudo apt-update y sudo apt-upgrade es muy posible que se actualice el kernel licuores porque por alguna razón falló o por alguna dependencia ya no está funcionando la parte gráfica del licuores aquí le daría apt list menos menos upgradable está por aquí mirando a ver si está el licuores observen aquí dice que se va a actualizar el kernel licuores AMD el AMD versión 6.7 raya 12 entonces voy a actualizar el sistema aunque aquí veo que se van a actualizar muchas cosas de Python entonces es posible que adicional después de la actualización me falle esta instalación que estoy haciendo de Qtile porque necesito volver a compilarla en fin no sé si esto le sirva después a alguien pero bueno entonces estoy haciendo la actualización de mi sistema Ubuntu y es muy posible que ah bueno pero algo adicional es que se está instalando un nuevo kernel o dos nuevos kernel un kernel adicional para de la rama estable de la rama de Ubuntu el genérico y se está instalando una actualización del kernel licuores pero yo al comienzo mostraba el group y ese group como tal lo está manejando lo está manejando Novara Linux entonces para yo en ocasiones al hacer esta nueva actualización es posible que el group como tal lo asuma Ubuntu Linux o el group como tal siga siendo manejado por Novara Linux entonces para yo poder ingresar al nuevo kernel 6.7.8 raya 1 en este caso licuores tengo que necesariamente ingresar a Novara y actualizar como tal el group para que el group de Novara detecte este nuevo kernel ok el kernel nuevo licuores es 6.7.8.1 ok aquí ya terminó entonces voy a reiniciar el equipo para ver si aunque lo más seguro es que aquí le doy un shutdown lo más seguro es que el kernel el group como tal siga siendo manejado por Novara Linux solo quiero mostrar de vez en cuando me dan estos problemas en equipo real pero casi nadie los muestra entonces aquí todavía observen este sigue siendo el group de Novara Linux entonces observen que aquí todavía sigue listando Novara Linux en el group de Novara disk sigue apareciendo el kernel 6.7.6 raya 1 pero ya se actualizó al 6.7.8 raya 1 entonces esto que está aquí si yo le doy enter es posible que todavía me dé el mismo error aquí le doy enter porque es el kernel antiguo de de licuores es posible que todavía siga con el mismo problema entonces lo que tengo que hacer es volver nuevamente si quiero que Novara siga manejando el group tengo que necesariamente ingresar a Novara Linux y actualizar como tal el kernel perdón actualizar el group para que en el listado del group de Novara detecte el kernel que acabamos de instalar el de licuores 6.7.8 aquí sigo con el mismo problema aquí por un instante me acepta el teclado pero ahí creo que alcancé ahora sí alcancé a darle a ingresar entonces si aquí doy un Neo Fetch observen aquí todavía aparece el kernel 6.7.6 raya 1 de licuores pero este kernel tiene problemas posee problemas tiene problemas entonces por alguna razón no puede subir la interfaz gráfica ese kernel como tal entonces aquí le voy a dar un system system ctl reboot y tengo que ingresar al group de Novara y desde Novara Linux actualizar el group tengo que ingresar a Novara Linux y desde Novara actualizar el group aquí entonces el número uno dice Novara Linux voy a ingresar a Novara actualizo Novara o actualizo el group de Novara ok entonces lo que tengo que hacer es ingresar nuevamente a Novara Linux y actualizar el group dando sudo espacio update menos group update menos group y esto entonces va a correr el script para actualizar el group y ahora si se supone que debería detectar todas las todos los kernels disponibles de Ubuntu Noble Numbat entonces aquí ya si lo reinicio debería aparecer el kernel licorix o la actualización del kernel de licorix y vamos a ver si ya puedo volver a ingresar aquí reinicio a ver si puedo volver a ingresar a Ubuntu Linux utilizando el kernel que sería el 6.7.8 raya 1 ok entonces aquí ya tengo nuevamente el group de Novara Linux y observen que aquí ya en la parte donde están los kernels de Ubuntu ya aquí aparece tanto un nuevo kernel genérico de Ubuntu 6.8.0 11 y aquí está el kernel 6781 licorix y también están los kernels anteriores este 6761 es el que da problemas y no funciona la interfaz gráfica por supuesto que podemos después si funciona bien este este 6761 lo borraríamos pero aquí puedo hacer la prueba con el kernel licorix 6781 aunque viéndolo bien el de Ubuntu es más es una versión más actualizada pero vamos a ver si el kernel licorix o si probando el kernel de licorix el nuevo kernel de licorix puedo volver a ingresar a la interfaz gráfica y no parece que no seguimos con el mismo problema creo que tendré que seguir con el kernel el kernel genérico de Ubuntu no ya se bloqueó en fin listo seguimos con el kernel 6.8 genérico de Ubuntu aquí está Ubuntu Ubuntu Noble Numbad con el kernel 6.8 0 raya 11 aunque el kernel de licorix definitivamente no me funcionó no funcionó más seguiré probando